Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Aceptan la invitación al Tifnis. Los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa le proponen ir este lunes 4 de septiembre y conversar sobre temas del territorio. Apuñalan a un reo. Aunque no ha proporcionado muchos detalles, el comandante departamental de la policía ha confirmado que un privado de libertad del penal de Palma Sola fue herido con arma blanca. Huyó tras disparar un arma. Homicidio en el grado de tentativa es el delito que investiga la FELCC en Cuatro Cañadas. Un sujeto armado realizó varios disparos contra la humanidad de otro. Falsa amenaza de bomba. El decano de la Universidad, Gabriel René Moreno, indica que van a formalizar una denuncia en contra de los posibles responsables. Están investigando junto con la policía. Atropella y escapa sin auxiliar. La situación del conductor se agrava por no socorrer a la víctima y darse a la fuga en la comunidad latuna. Según las investigaciones, momentos antes habría consumido bebidas alcohólicas. Suspenden paro de setenta y dos horas. Los trabajadores en salud informan que en una asamblea se decidió dar un cuarto intermedio a la espera de las gestiones para el desembolso del bono de vacunación. Juicio oral por caso dron. El miércoles se presentará ante el juez, el gerente de Huesteco. Su abogado espera que no sea suspendido, como en otras ocasiones, para demostrar la inocencia de su cliente. Se movilizarán el miércoles. Universidades fiscales de todo el país marcharán exigiendo al gobierno nacional un presupuesto justo para el sistema universitario para la gestión dos mil dieciocho. Ampliado por traslado gremial, comerciantes del mercado Los Pozos anuncian una reunión junto a los comerciantes de la ramada para coordinar el traslado con las autoridades de la alcaldía. Listos para enfrentar a Perú. La selección boliviana con equipo casi completo para el partido del jueves en Lima. Hoy se incorporó Carlos Lampe.